Tonto es el que presta un libro, pero aún más tonto el que lo devuelve. Dejémonos de tonterías. Te lo regalo. Disfrútalo, Dante. Octubre 1977. ¿Dónde estás, Dante? No puede ser que hayas desaparecido así en mi vida. ¿Qué sabes, Laguna Nueva? ¡Regresó, Dante! No, Cristinita está embarazada. ¡Ay, no! Ana y Pichón serán los padrinos. ¿Mi papá y Anita? Sí, sí, sí.